Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches, depende de donde se encuentren. La Hora de la Verdad ya está aquí, con el Cooper. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una gran invitada, vamos a abarcar un tema, algo difícil para los hombres, algo fácil. Bueno, hay unos que les dicen los camaleones, pero vamos a abarcar unos temas muy padres, un tema difícil. Advertencia, nuestra invitada Lupita Álvarez, de Minatitlán, Veracruz, es terapeuta en integración emocional, problemas de pareja, por aquellos que andan con sus problemas. Pero también problemas de identidad, ya saben que cuando uno les viene nada de ver y todo, de ira, de esos que se enojan por todo y se enojan de nada. La ansiedad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La depresión, y bueno, si necesitan ayuda, van a escuchar sus consejos de Lupita Álvarez. Lupita, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Ay, feliz, feliz, feliz de saber que íbamos a tener este encuentro del tercer tipo, tú allá, yo acá, y por segunda ocasión, pues, no, segunda, tercera, cuarta, ya ni me acuerdo cuántas veces hemos tenido programa. Pero encantada, como siempre, de compartir, de estar, pues, de esperar. Me da mucho gusto y que estemos, que les digo, es una gran amiga. He aceptado sus consejos, eso de que me enojo yo de todo. Yo nunca me enojo. Dicen que al que se enoja, pierde. Pero ese va a ser otro tema. Les anticipo. O sea, esta señorita vamos a tener que exprimirla en varios programas. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema difícil, no difícil, camaleónico. Depende del punto de vista de cada día. Tenía que ser, ya, dale duro a la cabeza, dile a la gente de que vamos a hablar el día de hoy. Infidel, ¿y cómo? Hasta me salió. La infidelidad. La infidelidad de los hombres, mujeres, cuando ya están en una relación, y si aparece un tercero o si aparece una tercera. Entonces, Lupita, antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestro público. Ok, bueno, mi nombre es Lupita Álvarez Gómez, originaria de la ciudad de Catipan de Morelos, Veracruz. Actualmente vivo en Minatitlán y también estoy en Mérida. Ando en unos business por ahí. Y pues, bueno, a raíz de cuestiones personales, como lo comentaba en otro programa, fue que decidí estudiar como terapeuta, como profesora, entrenadora, maestra en integración emocional. Tengo especialidades en sexualidad y relaciones de pareja. Depresión, ansiedad, pánico, diplomada con el doctor Armando Quiroz Adame, que fue premio a la psicología 2019, también en sexualidad y relaciones de pareja. Alimentación y cuerpo consciente, todo lo que tenga que ver con la parte psicoemocional, psicoespiritual del ser humano. Y pues, mi fuerte es tratar con parejas que cuando llegan a consulta, pues ya se los está cargando el payaso. Y porque piden ayuda ya cuando la bronca la tienen encima. Después de matar al muerto, a tapar el pozo. En otras palabras. Sí, sí, así es. Y en serio, es muy triste darte cuenta que una relación de pareja empieza, pues, con amor, en esa etapa de la que hemos hablado muchas veces del crecimiento, del enamoramiento, donde te miento para enamorarte, y donde realmente no conoces a la pareja tal y como es. Ya cuando la conoces es que decides casarte, juntarte lo que quieras, y oh, sorpresa, ¿no? Sucede la infidelidad. Y por estadística, estamos hablando de un 70, 80% de parejas sufren de este mal. Y es realmente un sufrir cuando no quieres aceptar la parte que te corresponde. A que me refiero, perdón, a que si tu pareja te fue infiel es porque también algo dejaste de hacer. Ok. ¿Por dónde empieza la infidelidad? Es el hombre, la mujer, es ambos, ¿quién tiene la culpa? Uf, es que hablar de culpas no me atrevería, pero sí me atrevería a hablar de responsabilidades. Cada vez que doy charlas pronunciales, y que digo, respeto mucho las charlas pronunciales que dan en las religiones, mis charlas son duro y a la cabeza. Te comento, soy una persona divorciada y obviamente no es lo mismo estar casada, ya haber pasado por cierto tipo de proceso. ¿Quién tiene culpa? ¿Quién tiene responsabilidad? Para mí son ambos. Cada vez que doy estas charlas pronunciales, hablo de tener un plan de acuerdos. ¿Qué estoy dispuesta a dar? ¿Qué estoy dispuesta a recibir? ¿Qué estoy dispuesta a permitir? ¿Y qué no estoy dispuesta a permitir? ¿Qué estoy dispuesta a permitir? Son como las políticas de una empresa. ¿Qué no estoy dispuesta a permitir? Son las reglas y las reglas no se rompen. Pero todo mundo se conoce, se van a vivir muy rápido juntos y ya luego se casan y vienen los hijos y nunca se sentaron a hacer un plan de acuerdos. Entonces, si en ese plan de acuerdos está estipulado de no estoy dispuesto o dispuesta a permitir una infidelidad, pues en cuanto suceda, mamacita, papacito, agarra tus cosas y vete. Sí, porque es un plan de acuerdos. Ahora bien, si no lo tienes y ya sucedió, es porque algo dejó de hacer uno o el otro, ¿no? Y me decía el otro día, alguien a quien amo mucho, un familiar, no digo nombres porque luego lo quemo. No, no, se me ha comentado el problema, ¿verdad? Sí, la experiencia me ha comentado, ¿no? Los hombres son más descarados para una infidelidad. Ahí andan en el trabajo, presumiendo que se han comido y mira, mira la compañerita, mira la vecina. Dice, pero una mujer es de perfil más bajo. Porque cuando una mujer te pone el cuerno, ni te enteras. ¿Y qué crees, mi querido Cooper? Es cierto. Los hombres por naturaleza, por el instinto que tienen, sí son muy dados a... Si andan con alguien, la toman como trofeo. Una mujer, ¿no? Por estadística, siempre los datos que les voy a decir o lo que les voy a comentar es por estadística, lo que he vivido en consulta, lo que he estudiado. Pero sobre todo lo que veo a menos acá en la zona donde yo vivo. Pero ¿cómo ves el dato? Fíjate que me quedo pensando, los hombres las tomamos a ustedes como trofeos. Debatible. Hay hombres que no tienen memoria. No sé. Hay hombres que sí les gusta presumir lo que no tienen o lo que no pueden. Y bueno, las mujeres sí están, sí son más rescatadas, más discretas. Eso no entiendo. Pero el punto principal de la infidelidad de un hombre o una mujer partiría en la cama, partiría al exterior. ¿Cuál es el punto más difícil? Yo sé que a través de la pandemia aprendiste a perderle el asco a tu parezca. Sí, porque ya tuviste un tiempo moderado a dos años de confinamiento. Aprendes a perderle el asco. Entonces, ¿cuál sería el punto? Eres un mal ser de luz. ¿Por qué? Es que mira, dijiste algo muy cierto. No sé si es un bicho o cómo lo puedo ejemplificar. Pero es la parte típica de que abres el refri y dices un tamac. Otra vez huevos. Otra vez huevos. Otra vez frijoles, ¿no? Y te cansas de comer lo mismo siempre. Dices tú perderle el asco a la pareja. Pues es que la pandemia no te dejó de otra. Si tú tenías una vida loca, de esas vidas secretas bien, bien ocultas, de que si llegabas a dormir a tu casa, pero realmente no te ibas a trabajar y te ibas de costolino a costolina, pues la pandemia no dejó de otra más que la gente que estuvo haciendo home office, pues sin darte cuenta a quién tenías como pareja. Y muchos matrimonios se fueron, pero por la borda. Ahora bien, dices tú una infidelidad donde empieza. Puede ser por redes sociales, que eso está súper mega de moda, o puede ser la típica amiga o amigo que te lleva el cafecito todos los días y ahí empieza la parte de la carencia que existe en la pareja. Hay dentro... El ser humano tiene cuatro planos. El plano mental, emocional, el vital y el físico. Y el amor se manifiesta de cuatro maneras. Mentalmente siempre deseas tener a alguien con quien charlar horas y horas y horas. De todo o de nada. Emocionalmente es la persona que te da amor, cariño, palabras tiernas, ¿no? Y en el plano vital tiene que ver con la persona que te acaricia. Y obviamente en el plano físico, pues es el sexo, la sexualidad, y que sea un buen proveedor, proveedora. Pues todas esas partes, esa parte de ir al restaurante o de vivir bien, de comer bien, de vestir bien. No lo sé los detalles. Ahora bien, si tienes a una persona que logre cubrir tus tres planos, ya la armaste. Pero va a ser muy difícil que encuentres a un hombre o a una mujer, que tengas charlas súper padres, que llegues tú del trabajo todo sucio y te diga a tu mujer, mi amor, ¿pero qué hiciste hoy? Ay, mi amor, es que vengo de la chama, no sé, ejemplo acá los petroleros, ¿no? Este, y mi amor, ¿qué válvula abriste o qué válvula cerraste? No, hombre. Hay muchas mujeres, y señoras, se los digo acá las de Minatitlán, a mis amigas petroleras y les ponen el cuerno. En serio, es porque ¿cuántas mujeres no hay en los complejos, en las refinerías, que hablan el mismo idioma que sus maridos? Pero no se te ocurre siquiera abrir una norma, ni se te ocurre siquiera preguntar, es más, ¿sabes que tu marido está en la extensión 35 fulana de tal, o la extensión 26 fulana de tal? Es lo único que sabes. Y sabes que tu marido cobra cada catorcena. Punto. Pero siempre va a haber alguien más abusada, o más abusado, porque también tengo conocidas petroleras, que van a tener ese tema de conversación. Es por un lado. Ahora, aparte, no falta el compañerito, compañerita, que ve tus anillos de compromiso, y dices, lo prohibido me gusta. Jefecito, le traigo unas ciruelas. Y al siguiente día, jefecita, le traigo el desayuno. Mi vida preciosa. Y empiezan a hacer cosas que en tu casa, tu mujer o tu esposo dejó de hacer así. Es un tiempo. Ahora, te estoy hablando de la parte mental. El ingeniero con la ingeniera. El ingeniero con la persona que le lleva el desayuno y le pregunta, mi rey, buenos días, ¿cómo no me hiciste? Pero no falta la típica compañero, compañero, que ella te hace, Lupita, ¿cómo estás el día de hoy? Y dices, ah, no, espérate tantito, que tengo como siete, ocho meses, que nada de nada, ¿no? Está acariciando tu plano vital. Obviamente, ¿eso a qué te lleva? A que si es por aquí, es por el corazón, o es por la caricia, pues terminas en la cama con alguien, por una bendita carencia. Porque es por carencia. Y todo empieza por donde, mira, es bien típico que en estos tiempos, es tan mure porque para mí es eso de las redes sociales, cual más, cual menos te proponen. Allá te sabrás tú si caes o no caes, ¿va? Pero es muy dado en el trabajo, es muy dado con el compadre y la comadre, es muy dado con la vecina. Perdón, mis amigos plataformeros, petroleros, lo siento, pero la gran mayoría de ellos son cornudos. Y no es porque me lo hayan dicho, sino porque lo he visto. O sea, estos hombres se van a trabajar 14 días, sus mujeres se quedan 14 días, y no estoy hablando de todas, y lejos de valorar el trabajo que hace el esposo o la esposa, porque conozco mujeres, insisto, plataformeras, y es el caso del que te hablo, porque vivo en una zona petrolera, no valora lo que hace el marido, no valora lo que hace la esposa, el estar encerrados tantos días, y en serio, luego te das cuenta que le ponen el porno con personas que no valen ni la pena, con el pizzero, con... Digo, y no es que el trabajo del pizzero no sea un trabajo que se valore, pero estás hablando con un ingeniero que es superintendente a bordo, coordinador a bordo, que cuando bajan tienen un lanón, y para eso sí son buenas, es dame y llémame a comprar a centros comerciales muy caros, porque ya en tienditas así departamentales X, pues ya no compran. Entonces, hay que valorar, y sobre todo evaluar, por qué estás en un matrimonio, y por qué, insisto, también, hay personas que aguantan infidelidades y pagan el precio de una infidelidad, y lo saben, querido Cooper. ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Si a ti te mandan a buscar más, si encuentras... O va uno a buscar nada más y no avisa. ¿Quién sería más infiel? Es que te lo vuelvo a repetir, en estos tiempos hay de chile, limón y de manteca. El hombre, te repito, el varón por naturaleza lo es, lo presume, se jacta. La mujer no es presuntuosa, es de perfil bajo, pero me atrevo a decir que las estadísticas en estos tiempos están por igual. Hombres y mujeres son infieles, y la infidelidad causa mucho daño. Mucho daño si no está permitida. Tú como terapeuta, ¿qué consejo le dirías a una pareja que están atravesando un momento así de difícil por un lado y disfrutado por el otro? ¿Qué consejos pudieras decirle a esa pareja? ¿Una pareja que me llega con problemas de infidelidad? ¿A eso te refieres? Sí. Mira, para la infidelidad hay una palabra clave que se dice muy fácil, pero es muy difícil en terapia de trabajar y me puede llevar muchas excepciones a hacerlo, pero se puede lograr. Y la palabra clave es mi perdón. Aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque la pareja te es infiel, porque eres malo en la cama, porque no tienes sexo, porque tienes un mal carácter, por la monotonía, o porque simple y sencillamente te salió polígama o polígama. ¿Sí? Se puso su careta de decir, ay, hola, ¿qué tal? Soy monógama, no es cierto, era un infiel antes de que la conocieran. Mira, tengo un caso ahorita de un chavo que por cuestiones de religiosidad llegó virgen al matrimonio. Imagínate en estos tiempos. Y ese tema de la religiosidad, por favor, es sumamente importante que lo abordemos después. El chavo llega virgen, no disfruta de su sexualidad, no disfruta de su adolescencia, de su parte adulta, se casa, y se casa con una chica que ya estaba bastante correteada. Yo no me espanto que cada quien disfrute de su sexualidad como quiera, pero no puedes llegar a exigir algo que no vas a dar. Si te casas con un virgen y no eres virgen, que también es otro tema de disputa, si tú quieres, pues en algún momento el chavo va a querer disfrutar. Y obviamente el chavo salió y no disfrutó con una, disfrutó como con 10 o 15 o 20. ¿Sí? Dijo. Y ahora resulta que el que tiene la culpa es él. Y la chava tiene la sartén por el mango porque el infiel fue ese tú. Cuando ella también le puso el cuerno. Y esto para mí de la infidelidad es hablar de valores, de principios, de ética, de moralidad. Carajo, en serio, si no quieres ser fiel en una relación, no tengas una relación. En varias. ¿Para qué te casas? ¿Para qué lastimas? Porque, insisto, al final de cuentas, a menos acá en mi país o Latinoamérica o los latinos, somos muy dados a ser, a que queremos que nos sean fiel o buscamos que tener una pareja fiel la gran mayoría. Conozco amistades que son poligamos. Tengo una amistad que su pareja llevan como 30 años juntos y siempre se han puesto el cuerno mutuamente y lo saben. Sus problemas no son de infidelidad, son de otro tipo, ¿sí? De economía con los hijos. Pero él siempre ha sabido que la mujer sale con otros hombres y viceversa. Y no es ningún problema porque es una pareja muy open mind y se lo permitieron desde un principio. Lo platicaron y su matrimonio funcionaba así. Como terapeuta no soy quien para juzgar. Si te queda claro porque si un polígamo se encuentra con otra polígama es lo mejor. Es ser honesto, ser transparente, no ser musio y de perfil bajo. Yo prefiero mil veces, Cooper, si yo soy polígama muy fiel, llegar y decirte hola Cooper, ¿cómo estás? Mi nombre es Lupita Álvarez, soy polígama, o sea, me encanta la... ¿Quieres tener una relación conmigo? Sería lo más honesto de mi parte, pero nos fascina la mentira, nos fascina el engaño. ¿Quieres tener una... Dices, ya saltaste de cama en cama, ahora sí quieres formar una familia, está bien, yo no digo que no, pero que tan dispuesto o dispuesta estás a dejar de saltar de cama en cama porque eso es un karma que tarde o temprano la parte negativa de ese karma la vas a pagar. Sé que es incómodo. Tú como terapeuta, yo sé que has tenido casos difíciles, fáciles. Un consejo que les pudieses dar a la gente que se anda divirtiendo por ahí y no nos invita. ¿Qué consejo pudieses dar? Que cada vez que vayas a abrir el refri y veas la misma comida de siempre, valores... Valores... Ah. Exacto. Valores lo que te estás comiendo. Si escogiste comer huevos lo que te resta de vida, pues huevos. Si escogiste comer carne, pues carne. Si escogiste comer nopales, pues nopales. ¿Sí? Pero sé bueno en la cama. Ten sexo. No seas monótono. No ten cabrones porque ¿quién va a querer irse a la cama contigo con tu trompa? ¿Quién va a querer irse a la cama contigo cuando no tienes ni idea de cómo tener una relación sexual o cómo hacer el amor? ¿Quién va a querer estar contigo después? Porque me ha tocado casos así. Doctora, me dicen doctora. Digo, yo estoy estudiando un doctorado, pues no soy doctora, soy terapeuta. Ok, Lupita. Es que me puso el cuerno. ¿Por qué, señora? Pues, Lucy, ¿por qué? Primer pregunta que le hago así. ¿Desde cuándo no tienen sexo? Hay como un año nada más. O sea, por el amor de Dios. Es en serio. Y no se oxida. Un hombre, o sea, no, eso en serio, yo casi, casi le digo al señor que bueno que le puso el cuerno al señor. ¿Pero no se le oxida? No sé, a la señora no tengo ni la más remota idea, pero hay una parte legal, incluso que me diga algún abogado si me equivoco, que tu obligación como mujer o como varón es pues tener sexo, porque si no, ¿cómo te reproduces? Ok, vámonos a la parte del amor, la parte emocional, espiritual, pero vámonos a la parte carnal con la que no puedes ir en contra que es el instinto con lo que naces. Un hombre produce esperma cada dos o tres días. O sea, el por qué necesita masturbarse cada dos o tres días. Y si tú, mi hermana, no le ayudas a tu marido, pues se va a autoayudar o va a venir alguien a la que le lleva el desayuno, la que sí sabe del trabajo que tú no sabes hacerlo por ti. Alguien siempre lo va a hacer por ti, so sorry, pero sabes cómo soy de pelada para hablar. Soy sexóloga. Entonces, me llegan, me dicen, es que tengo un año que no tengo sexo con él. Ok, por eso te puso el cuerno, mija. ¿Qué me dejó? Por eso te dejó por pinche dramática. Qué flojera estar con una mujer que siempre está conflictuando. Ay, pero me puso el cuerno mi esposa que no hiciste. Pues nada, oye, le mandabas flores, le mandabas chocolatitos, te acordabas de su cumpleaños. No, yo no veo importante eso, señores. Lo que no es importante para ustedes, para algunas mujeres si no es. La clave en una relación de pareja es pregúntale a tu mujer qué quiere. Tú te podrás sentir un tigre o una tigres en la cama, pero tú, pregúntale a tu mujer, no tú, el otro tú que me está escuchando. Al equipo contrario. Fíjate que fue una tarea que nos dejaron en la especialidad en sexualidad de relaciones de pareja. Los que estaban casados o en unión libre o en pareja, es la primera semana yo te voy a decir a ti como me gusta y la siguiente semana pues viceversa. Porque tú puedes intuir, y ese tema de la sexualidad también sería muy bueno, tú puedes intuir que lo que estás haciendo a tu pareja le encanta a lo mejor y no. Si vivir solo o sola es un arte, mi amigo, ahora vivir en pareja ni se diga y tener y ver matrimonios consolidados de 20, 30, 40, 50 años, sí tengo amigas o conocidos que me dicen Lupita, yo jamás le he puesto el corno a mi marido y viceversa. Y son gente ya, no sé, de 50, 60 años, tengo una gran amiga que se van dos veces al año a las playeras y la amiga se pone su shortito y le coquetea al marido y tienen esa llama viva de la pasión constante porque decidieron amarse y respetarse. El ser fiel para mí es de convicción sino para qué les acerco. Y tienes que estar súper mega enamorado para ser fiel. O a menos en este caso presente yo soy una mujer muy fiel pero sí tengo que estar hasta las cachas para decir es el amor de mi vida aunque sea la cuarta o quinta pareja. Pero tiene que ser un hombre que te deslumbre Sí, porque las viejas así somos muy dadas es el amor de mi vida terminas con esa persona y el que sigue también es el amor de tu vida o no sé si todas las viejas pero a menos yo sí soy así. Pero vemos personas que sí somos fieles hay otras personas que no y luego me dicen es que Lupita te lo juro que sí tengo ganas de ser fiel pero tantito salen y se le van los ojos así y todavía dicen pero no es gripa sigo no es algo que elijas tengo a una paciente que es lesbiana la adoro con toda mi alma y esa canija anda con quien se le pega su rango pero es muy honesta mira te dice ¿sabes qué? no quiero una relación seria contigo tiene una autoestima elevadísimo esta mujer no quiero nada serio contigo quiero algo así como que muy muy de vez en cuando pero es una mujer que ella me dijo pero ella me dijo que ella no quiere una relación formal nunca con nadie y no piensa casarse no piensa juntarse no nada hablamos ahorita de parejas que ya están casadas que ya están juntas que ya tienen hijos ¿la infidelidad sería más más ser honesto? con tu pareja sí sí he visto casos donde el hombre o la mujer agradecen cuando llegan y te dicen ¿sabes qué? Cooper te fui fiel ¿sabes qué? Cooper te dije que me iba a ir de fin de semana con mi hermana pero en realidad me fui con el con el novio que no veía desde hace años duele más probablemente la verdad la verdad peca pero me incomoda para la persona que es sabia porque preferible que te enteres por la boca de tu esposo de tu esposa a que te enteres por boca de alguien más porque ¿qué crees? te vas se van y te van y entiendan y más si vivimos en pueblos tan pequeños como en el que yo vivo todo el mundo sabe saben dónde están los moteles dónde están las personas y dices ay es neta estaciónate enfrente del hotel y cada vez que andan saliendo le dices bye vas a ver cómo no vuelven en el hotel pero luego dicen no es que a mí que me compruebe que era yo luego salen con prueba luego salen con pruebas y cómo o sea cómo te justificas cuando ya te cacharon y ojo esto sí lo tengo de comentar es muy dado señora no hagan esto no se rebajen por favor le pone el cuerno al marido ya mandan a hacer unas lonas así enormes y las cuelgan en los puentes y que la el amante ah perdóname ahora al marido le pusieron una pistola para tener amante y lo que hace la esposa es que se acaba a la amante la quema en redes sociales y el marido mira así como si nada hubiera pasado esto lo he visto en casos en serio reales y es es muy fuerte porque en ese momento yo entiendo que la esposa está dolida está sentida y muchas veces me dicen pero me puso el cuerno ajá pero algo también dejaste de hacer y a lo mejor no dejaste de hacer nada y te tocó un coscolín monstruo de perfil bajo o escogiste un cínico y si escogiste un cínico con mi reina que crees que te iba a tocar no difícil la situación si escoges uno muy serio te aburres si escoges uno muy alegre te enojas o viceversa o sea las mujeres es difícil el tema de la infidelidad pero vamos a tener varios programas con Lupita ya me dijo varios temas que quería abordar más muy románticos el amor bueno empezamos con una infidelidad porque tenía que empezar por algo después de haber perdido como lo dijo tenía tan bonito abrir el refri vamos a ver a platicar más adelante diferentes temas algún consejo que me le puedas dar a todo nuestro auditorio sea leal consigo mismo si hay algo que te puede carcomer es la culpa cuando tú le pones el cuerno a alguien a lo mejor lo sabes esconder muy bien pero lo sabes tú cada vez que te vas a dormir cada vez que agarras tu celular y le mandas un mensajito a alguien cada vez que le dices a tu esposo a tu esposa me tengo que quedar en la guardia y no es así si la neta no sabes estar en pareja mejor no lo hagas y divorciate así de plano y evítate pagarme 10, 15, 20, 30 terapias porque no no la gente no quiere cambiar porque no tiene la firme convicción de querer de querer cambiar muchas veces buscan ayuda para que el esposo o la esposa vean que yo estoy tomando ayuda terapéutica pero el cambio realmente viene de adentro y es hacer introspección porque me siento vacío o vacía y estoy buscando siempre en otras mujeres o en otros hombres es un vacío y es un vacío que tiene un origen ¿sí? es un trauma muy probablemente que se pudo haber dado en la infancia o en la adolescencia y por lo regular tiene que ver con abusos sexuales tiene que ver con uso y abuso no necesariamente sexual tiene que ver con violencia tiene que ver con que papá o mamá fueron infieles y ya se te hace normal ser infiel lo naturalizas como la mujer que se deja golpear entonces si hay algo un consejo que yo les puedo dar es no se partan el queso si realmente ya estás pasando en tu matrimonio en este momento por un asunto de infidelidad ok déjenme ver quién es el culpable o quién es el responsable que realmente busquen lo que es esa fuente de amor porque en algún momento no fueron infieles tú conociste a esa persona que te invitaba un helado que te invitaba te conquistaba todos los días pero algo dejaron de hacer para llegar a ese punto de infidelidad y si no pueden charlar entre ustedes y no puede haber una comunicación entre ustedes siempre digo busquen ayuda terapéutica no sean tacaños paguen una terapia no a mí habemos un mundo de terapeutas psicólogos psicoterapeutas especialistas en temas de infidelidad pero el último consejo que les doy es como el chiste lleven sus 30 rejas de huevos para desayunar para comer y para cenar porque para tener un cambio de vida lo que se necesitan son pantalones mi hermano no otra cosa y que te dejes guiar desayuno comer y cena huevos porque que te dejes guiar porque muchas veces llegan a terapia y te quieren decir cómo hacer tu chamba no mi hermana espérate si el especialista es el que está de este lado el que está buscando ayuda eres tú tú crees que yo no he pasado por problemas de infidelidad claro por supuesto que los pasé lo viví lo estudié me entrenaron para ya no ser tambores ahora y ahora lo comparto y si he tenido parejas que logran pasar por el valle de sombras de la infidelidad y siguen siendo parejas muy plenas y muy felices no lo hacen por los hijos porque ojo eso es muy importante también ay si yo sigo aquí por los hijos no mi reina sigues ahí porque probablemente hay un interés de por medio un interés de por medio ni los hijos cuando quieres estar con alguien vas a estar sí o sí sí pero tocar el punto de los hijos sí es muy delicado porque una infidelidad puede ser una calentura a través de un mensaje que a cuantas personas no las han cachado puede ser que pase de un mensaje y ya haya una primera cita y ahí se queden puede ser que hubo una cita dos citas tres citas y ya tengas un amante fija o fijo ¿sí? yo aquí lo que siempre les digo es que hacen porque en ese momento no piensan en sus hijos te gana la calentura te gana la pasión te gana lo que te gana pero no te estás dando cuenta que te estás llevando tu matrimonio entre las patas sí te estás llevando a tu hogar te estás llevando a tus hijos carajo tú como adulto ya viviste los niños y una infidelidad por lo regular siempre lleva a dónde a una separación o a un divorcio porque quién va a querer estar con un infiel insisto a menos que haya algo de por medio que por lo regular es la noche he conocido casos de mujeres en serio muy guapas pero bien inútiles que no te saben hacer un huevo que prefieren soportar infidelidades golpes insultos al marido alcohólico pero no lo sueltan porque están pagando un precio conozco un caso yo soy una señora que lleva 35 años casada los últimos 20 años el marido le pone el cuerno ahorita el tipo entró en un caos porque la mujer que es más la amante es que es más chica que él pues ya lo quiere dejar y él ahorita está así como ¿qué hago? ya me voy a jubilar y a mi esposa ya la dejé por un lado con los hijos pero la esposa sigue casada con él y lo sigue recibiendo en casa entonces también ¿cómo podemos dar un ejemplo de vida si nosotras como mujeres permitimos una infidelidad a costa de estar recibiendo lana? señoras dejen de hacerse patos pónganse a trabajar y eduquen a sus hijos de una manera distinta porque obviamente esos hijos perdón el día de mañana sea niño o niña va a ser un hombre o una mujer que van a ser infieles por lo que aprendieron en casa y van a decir si mi mamá lo aguantó yo también lo puedo aguantar ¿no? Están mencionando un tema muy difícil o sea cuando cuando una mujer o un hombre se ahí se están metiendo el dinero muchas veces trata uno ese problema de la infidelidad esto se edita están metiendo el tema del dinero de soportar la humillación para un hijo que ellos vean tú eres el ejemplo de tus hijos por dinero ¿cómo lo pudieses tú explicar? entonces ¿qué quiere decir que si te valen él y tus hijos pues es porque no te amas tú tampoco o sea en serio yo no concibo no concibo una mujer que sepa que su marido le está siendo infiel no un año o sea no una vez no un año este caso que te digo lleva 20 años el doctor poniéndole el cuerno a la mujer me habla el otro desesperado me dice Lupita es que ya no sé qué hacer mi amante me va a dejar este ya anda con otro hombre una historia así bien torcida bien torcida mi amante me va a dejar ya o sea el doctor tiene un matrimonio de 35 años desde hace 20 tiene un amante que el amante era más chica que él sí y ahorita que resulta que ya está próximo a jubilarse pues él está feliz con dos viejas perdón por decir viejas pero está feliz con la esposa porque él llega a ver a su esposa y a sus hijos la señora sabe que tiene un amante pero ahorita esta amante está saliendo con alguien más y está próximo de dejarlo porque el señor ya está viejo para ella que hizo los mejores años de su vida le sacó lana le sacó dinero y se lo dije doctor discúlpeme le conozco físicamente lo vi una vez una vez lo vi guardó mi número me marcó pues obviamente le fue como le dije le conozco físicamente usted cree por su línea le vamos a sacar a esta mujer y van señores despierten si ganas un mundo de lana lo más seguro es que una chamaca veinte años más joven que tú no va a andar por tu linda y hermosa cara también al lado contrario perdido y estás arriesgando igual igual y mira que ahorita en donde me fui a vivir a Mérida las mujeres llegan en unos camionetones y recogen chamacos y les pagan en serio como sociedad estamos perdidos estamos perdidos las personas que estamos solteras busque que podemos perder nada o sea en este caso yo que me conozco tanto que ya he pasado por tanto yo la primera que me pone en el cuerno veo algo que no me gusta es sabes que compadre gracias con permiso ya me voy y ni a un besito llegamos si quiera si me explico porque yo ya sé perfectamente quién soy en dónde estoy para dónde voy y qué quiero tener y si a la primera veo que voy a tener una carga como pareja no hombre qué flojera la bronca es los que están casados que no entienden que hay una responsabilidad moral y que bien dijiste educamos a través del modelaje somos ejemplo para los hijos somos ejemplo para los chamacos lupita donde te pudiésemos encontrar para que nos sigas regañando porque mira que las pedradas estuvieron horas y no nomás por mí para todos siempre me han dicho la terapia que yo trabajo se llama terapia de confrontación yo jamás me voy a poner a lamerle sus heridas ni a tratarlos como víctimas simple y sencillamente quieres salir adelante de tus rollos pues aguántate que soy peor que madrina de cuarto y quinto paso y eso que no no te agarro te agarro a tehuacanazos porque es neta mi la forma en que trabajo me ha funcionado quieres realmente rescatar tu matrimonio quieres realmente dejar de ser infiel agarra tu libretita porque vamos a hacer tareas es como cuando vas al gimnasio y le pagas al entrenador que si está bien mame pero no vas al gimnasio y no haces la dieta o el plan alimenticio o sea como en qué redes sociales me encuentran me encuentran en en mi en mi en mi en mi facebook como Lupita Álvarez próximamente ya voy a tener una fanpage que se llama Lupita Álvarez oficial todavía están mis chavos alimentando la página instagram también va a ser Lupita Álvarez oficial y en el celular más 52 922 186 3208 ese es el teléfono de Minantitlan y el teléfono de Mérida que también hay agendocitas es el más 52 999 348 79 12 si alguien te contacta desde el extranjero no sé España Inglaterra ¿cómo le podemos hacer para comunicarnos contigo? Atiendo a personas en Canadá en Estados Unidos bueno fuera del país este lo hago a través de la plataforma Zoom o ya me organizo con la persona para hacerlo a través de una videollamada en horarios que cuadre para el paciente y para mí y este y el pago lo pueden hacer vía Paypal o por cualquier aplicación que este que no les cueste tanto y este y pueda caer en firme a mi cuenta de banco y quiero regalar una terapia si me permites el día de hoy para alguien que pueda estar pasando por un problema de infinidad que me mande un mensajito al celular que acabo de decir más 52 922 186 3208 y que digan que pues nos vieron en este programa con mi buen amigo el Cooper y de esta que estoy para servirles espero que nos podamos seguir viendo con este tipo de temas para seguir rompiendo tabús y paradigmas vamos a seguir haciendo bastantes temas porque eres un libro abierto gracias por la por el tiempo que me dedicaste vamos a escoger otro tema igual un poquito más candente el para que vayamos a este haciendo surco que te parece me parece perverso super pues bueno pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde día noche a la hora que hayan visto este video y recuerden tienen una cita mándenle un por whatsapp comuníquense con lupita álvarez y díganle hablan de parte del Cooper y les va a hacer un una 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 primera cita a mi nombre nos esperamos en el próximo video chau